Fácil, rápido, económico y con pocos ingredientes Vamos a empezar esta receta separando las claras de las yemas Ya que acá solamente vamos a usar las claras Las yemas las podes guardar y haces un zamballón buenísimo como este Una vez que tengas las claras ahí las vas a empezar a batir con batidor o batidora para formar un merengue Cuando ya lo tengas así bien espumoso le vas a ir agregando el azúcar de a cucharadas mientras batís Cuando ya lo tenes en este punto que se te queda en el batidor y no se cae Es porque ya te vas a agarrar una sartén y le vas a echar un poco de azúcar para hacer un caramelo Un caramelo sin agua, lo vas a hacer a fuego medio Cuando veas que se empieza a hacer lo vas a ir moviendo Lo vas a ir moviendo para que no se queme La idea es que nos quede un caramelo marroncito Y lo que vamos a hacer ahora es preparar las tazas Vas a echar un poco de caramelo adentro y vas a cubrir toda la taza con caramelo Los bordes, todo Así te tienen que quedar las tazas, bien cubiertas, bien cubiertas las tazas Eso lo vas a dejar enfriar El merengue listo, vamos a rellenar la taza con el merengue Cuando ya tenemos las tazas listas agarramos un molde apto para horno Le ponemos agua caliente y las vamos a cocinar en baño maría Tenemos después de hornear más o menos 10 minutitos a fuego medio Es hasta que doren de arriba Una textura esponjosa Rufas de chocolate y dulce de leche con 3 decorados distintos Vamos a agarrar un bolso y vamos a empezar triturando un paquete de galletitas del estilo de chocolinas O las chocolinas, la galletita que más te guste Vos podes usar cualquiera Si tenes procesadora lo haces con la procesadora Si no, las aplastas así con esto para el puré y listo O con un paro de amasada dentro de una hora Y nos tendría que quedar así, como un polvito, lo más triturada posible Y ahora le vamos a agregar el dulce de leche Previamente lo pusimos en la heladera media hora, por lo menos Que esté medio fresquito Para que sea durito y sea más fácil de armar las trufas Si es dulce de leche repostero, muchísimo mejor Con un tenedor lo vamos a ir integrando todo Lo vamos a mezclar bien Tiene que quedar como una masa Y esta es la consistencia que nos tiene que quedar Como una masa pegajosa, pero no se pega en el bols ¿Ven? Si ustedes la agarran se le va a pegar un poquito en la mano, pero no mucho Una vez que hicimos eso, agarramos una bandejita con el coco rallado Y en la otra vamos a rallar en la barrita de chocolate Una vez que rallamos el chocolate, tenemos el coco Vamos a agarrar la masa que habíamos preparado Y vamos a ir haciendo unas bolitas Se nos van a pegar un poco en la mano, pero no importa No tanto, ¿ven? Apenas Y las que queremos de chocolate, las vamos a pasar por el chocolate Y las que queremos de coco, las pasamos por el coco Así nos quedarían estas bolitas Y vamos a hacer la última decoración Y la vamos a hacer con un poquito de azúcar impalpable Vamos a agarrar un colador, le echamos azúcar impalpable Y le espolvoreamos un poquito por arriba Y va a quedar con una pinta Y ya tenemos todo listo, una receta muy muy fácil Este postre, súper rápido, fácil Y muy, muy económico Miren qué esponjoso que está esto Para empezar esta receta vamos a empezar Separando las claras de las yemas de los huevos Lo podés hacer de esta forma O si no, si tenés un separador Vas a utilizar el separador Acá vamos a ir poniendo las claras En algún bolso Y tiramos la yema por otro lado Una vez hecho eso Vamos a batir las claras hasta punto nieve Y este es el resultado que queremos Así Ahora que vas a hacer Le vas a ir agregando un poco de azúcar impalpable Así con un colador Tamizando De a poquito O con una cuchara Pero siempre de a poquito Mientras batimos Y ahí tenemos nuestro merengue listo Fíjense Qué textura que le quedó Miren qué buena está El siguiente paso que vamos a hacer Es romper Las yemas de los huevos Vamos a agarrar una sartén de teflón Si no tenés tiene que ser algún antiadherente Porque no se tiene que pegar Como esta está media gastada Lo que yo voy a hacer Es ponerle un poco de manteca Para evitar que se nos quede Y así todo puede fallar Y ahora vamos a poner el fuego Muy, muy, muy bajito Para que no se nos queme Ahí más o menos No se te tiene que quemar la llena Ponemos esto acá Y con la sartén así como está Vamos a echar Los huevos Una vez que ves Que va tomando cocción Vamos a ir buscando despegarlo Si Despegarlo desde los costados Como ven Ya casi lo tengo todo despegado Sabemos que está suelto Ahora lo que vamos a hacer Es agregarle el merengue De esta forma Así que quede infladito Con volumen Mientras haces esto Apagaste el fuego Una vez que pusiste esto Volvés a prender el fuego Bien bajito Esto no lo aplastes Si querés Así apenitas Dale un poquito de forma Para que cubra toda la base Y nada más Y ahora le vas a poner una tapa Y lo vas a cocinar unos minutitos Bueno Después de 10 minutos A fuego mínimo Le tendría que quedar más o menos así Un poco poroso Acá no se nota tanto Porque se me pegó en la tapa No sé si llega a ver Que está bastante porosito Está como medio cocinado Y ahí lo que tenemos que hacer Es lograr despegarlo Bueno Ahí yo ya casi lo tengo Lo que vas a hacer Es pasarlo a un plato Y vamos a cortarlo a la mitad Y ahora vamos a poner Esta mitad Arriba de esta Y si todo salió bien Tendría que estar doradito Si salió mal Está quemado Salió increíble Quedó un amarillito Un doradito Muy lindo la verdad Vamos a agregar un decorado Azúcar impalpable En un colador Y lo vamos a espolvorear Si, si, si Miren que lindo Suscríbete por acá Para más videos Chau 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 Chau